Música Bueno amigos de Automundo, como saben el Turismo Carretera compitió en el Centenario en Neuquén Tercera fecha del torneo que ganó José Manuel Lucera Nuevo líder del campeonato, todo eso ya lo hemos visto en un informe en otro video Ahora vamos a ver, si les interesa y seguramente que sí El accidente de Julián Santero con Facundo Chapur En la primera curva apenas largada de la carrera Pero desde la cámara on board del piloto Mendocino Así que vamos a darle play al video Y vamos a ver qué fue lo que pasó Cómo lo vivió justamente el Cuyano que había llegado como líder del torneo a esta cita Le damos play al video, largada del Turismo Carretera en Neuquén Semáforo verde Y va Julián Santero que tiene a la par desde el lado izquierdo a Cristian Ledesma Ahí están por llegar a la primera curva Pasan los líderes la primera curva Delante está el tubo Gini Trompo de Chapur, Gini que lo esquiva Y de lleno Julián Santero que impacta contra el Lodge de Facu Chapur Y de esta manera el piloto Mendocino rompe toda la parte delantera de su Falcon Y lamentablemente hace abandono de la competencia Con la consecuencia, obvio, de perder el primer puesto del torneo Que ahora está en manos de José Manuel Lucera Los veo en los comentarios